Ella se luce porque sabe como luce Cuando camina ella sabe que se deduce Llegó la luz Saca el patafeo Junior Ella se luce porque sabe como luce Cuando camina ella sabe que se deduce Ella se luce porque sabe como luce Cuando camina ella sabe que se deduce ¿Gosta el agüita? ¿Gosta el agua? Bien ¿Pero cómo está? Bien ¿Pero cómo bien? Ya ¿Fría, caliente, tibia? Tibia ¿Está rica, no? Sí Y hace pa' solta Ella se luce porque sabe como luce Cuando camina ella sabe que se deduce Ella se luce porque sabe como luce Cuando camina ella sabe que se deduce ¡Vámonos a los sancurí! ¡Let's get down to the fucking princess! ¡Pum, pum, 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 pum Porque sabe como luce Cuando camina ella sabe que seduce Vamos a hacerlo otra vez DJ Floyd Papate Papate Llegó la luz Espina Nueva estación Y el clín clín Llegó la luz Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Tú, 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 yo solo quiero Tú, tú, yo solo quiero darte Y quiero que no te falte nada O sea, sådan, como, 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 como Oh my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Gracious Asignante His reina LA Tsurera Los Maños Los Maños Tener ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡En hay seis! Y yo digo, señor Spaghetti, preparado. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Uno! ¡Y! ¡Ay, ¿de qué? ¡Y! ¡One, two, and three! ¡Atención! ¡Atención! ¡Uno! ¡Ya! Si, vamos,iliko Vamos,iliko Si, vamos,iliko Fuera con ele Foria con ele ¡Gracias! 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 ¡Gracias por compartirlo alle! No hay suplementación, no hay nada.